Los cafeteros le metieron los dedos en la boca al presidente Petro, pero ni lo reconocen ni lo corrigen. Deben elegir otro gerente de la federación para que no sea el presidente el que les cancele el contrato de administrar el fondo para fiscal del café. Crónica, Gustavo Álvarez Galvionzada titulada, le metieron los dedos a la boca. Le metieron los dedos en la boca. Petro dijo el pasado viernes en Sevilla que cuando eligieron a Germán Bahamón como gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, le metieron a él, presidente de la república, abro comillas, los dedos en la boca, cierro comillas. Razones no le faltan. Algunas de ellas las comenté aquí o en mi cuenta de Twitter porque eran demasiado produberantes, pero quizás la más evidente fue la de desconocer el Twitter que un día antes de su elección envió al Congreso Cafetero solicitándoles que aplazaran la decisión de elegir gerente de la federación hasta que se posesionaran los nuevos ministros de Hacienda y Agricultura que hacen parte por ley del Comité Nacional de Cafeteros. Los cafeteros, defendiendo un criterio feudal antiquísimo de que son independientes, han insistido en que son un gremio privado negando las responsabilidades fiscales inherentes porque la federación administra y gasta y se sostiene del Fondo Nacional del Café un impuesto parafiscal propiedad de la nación. Pero independiente de eso, y con todo respeto del presidente Petro, creo que le metieron más que los dedos en la boca. Y lo digo porque el señor Bahamón no informó al comité que hacía la preselección que tiene pendientes cinco procesos fiscales en la Contraloría de Bogotá por casi 5.000 millones de pesos y que, por uno de ellos, se ordenó un embargo sobre apartamento en el edificio Torremolinos en Neiva, que, a la fecha de su elección, seguía vigente. Por supuesto, Bahamón no ha sido condenado, pero no informó de esos detalles con la misma frescura con que pretendió desbaratar su vinculación con la empresa manufacturera de café Agroprincipado, certificada por la Cámara de Comercio de Neiva, presentando una constancia de un contador de que allí no se presentaron ingresos que lo inhabilitaran para ser elegido gerente. Quizás, como lo dijo el exalcalde de Pereira, Álvaro Ramírez González, en su columna, el lío en que están metidos los cafeteros con el presidente Petro solo se soluciona con la renuncia de Bahamón.